En Italia, en España, los migrantes son noticia a diario, no sólo por la enorme cantidad de muertes que se registran, por a veces el peligroso recorrido que toman para poder llegar a su objetivo, sino también por poder llegar a salvo a la costa. Un cayuco, es decir, una embarcación precaria, llegó este sábado a El Hierro, con 92 personas de origen subsariano. Entre ellas, dos niños que llevaban ocho días navegando desde que salieron de Gambia, esto es en España. Es información que ha brindado el Servicio de Atención Humanitaria. Y por otra parte, el salvamento marítimo sigue, por supuesto, atento a las aguas en busca de migrantes que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor en Europa. Algo que, como decimos siempre, pocos alcanzan, ya que llegan a la costa, en la mayoría de los casos, sólo con un paso intermedio para su repatriación. Bueno, allí las imágenes entonces del arribo a España de 92 migrantes que han llegado, bueno, en este cayuco, donde había dos niños. 罪your del Servicio de Atención Humanitaria.